Hola, acompáñame a ver mi día de trabajo, hoy comenzamos con esta chica, una chica que trajo un desprendimiento mayor, debido a su trabajo que estamos haciéndole un retoque en acrílico, utilicé una base clear de Yelish con pigmentación rosada, quería mostrarle esta manicura ya que le hago a la inversa debido a la poca cutícula que tiene y para no lacerarla mientras hago el trabajo. Y esta chica se decidió por un color chocolate, mi próxima clienta eran unos gel tips, retoco siempre los gel tips siempre y cuando no tenga un desprendimiento mayor, como lo es en el caso de esta chica. Aquí pueden ver que no tenía casi ningún desprendimiento y aquí estamos colocándole el poli gel, en el caso de ella utilicé poli gel clear y utilicé poli gel de Yelish. Ella se decidió por un diseño de líneas azulas en diferentes tonalidades y plateado, disculpando verdad mi doña, que está semi pintada. Y este fue el resultado, quedaron muy lindos. Mi próxima clienta utiliza Roger en sus uñas, aquí estamos haciendo la remoción del color y este fue el resultado, casi casi esperando a Cupido. Esta próxima clientita solo utiliza French debido a su trabajo. Me gusta siempre mostrar que hago el French a la inversa, siempre dibujo la sonrisa con el material clear, en este caso con un poco de pigmentación rosa, se prepara su lima y luego se coloca el acrílico blanco. Esta fue su aplicación terminada y este fue el resultado, siempre me gusta mucho el French. Esta próxima clientita que se nos va para Italia de vacaciones, decidió hacerse su baño de poli gel, siempre recalcando que para hacer cualquier tipo de diseño o color, aunque sea en poli gel, utilizo base coat. Y que mejor color que para viajar a Europa, que un rojo intenso. Este fue el resultado, espero que disfrute mucho de esas merecidas vacaciones. Esta clientita vino para un retoque de acrílico, ella bajó sus uñas, las cambió de forma y la pintó de rosa fucha. Y mi última clientita que era un cambio de esmaltado en gel, este fue un diseño que ella me trajo, quedaron espectaculares con el color del año. Espero que les haya gustado y no olviden su like.